Yoy como que hasta a él le escapó un aire Ahí vamos las papas, las verduras, el chilo, el botón Esa chula volvió Sí, así las voy a poner a vender Las papitas fritas Vamos a comprar fritas y verduras para ir a vender 30 años Cabal Bueno, vamos a ir a entregar otra canasta aquí, amigos Ay, estás tan bonita, dijo cuando la abrazaron ustedes dos de último Buenas Buenas Con permiso Pues mire, aquí los andamos visitando de parte de... Ah, quítate de enfrente de ellos De parte del Bajo Lempa TV Somos un canal de YouTube que ha conseguido unas canastas gracias a unos amigos, ¿verdad? Entonces hemos decidido traerles una pequeña bendición, ¿verdad? A algunas personas, no a todos porque el canal de nosotros pues es muy pequeño aún, ¿verdad? Pero esperamos que también con la ayuda de todos los que apoyamos nosotros también nos apoyen, ¿verdad? Y compartan el canal Y que a la vez más suscriptores se unan a la gran familia que pensamos que va a ser en el futuro Que es el Bajo Lempa, ¿verdad? El Bajo Lempa TV se llama así como está aquí, aparece en YouTube Y tenemos unos amigos que nos hicieron donaciones, ¿verdad? Para esto Y esto hay dos hermanos que llaman Juan y Virginia Y de ellos viene esta canasta para ustedes entregársela allí Así que no sé si ustedes le quisieran decir algo a ellos, ¿verdad? Primeramente pues gracias a Dios, ¿verdad? Por tocar los corazones, ¿verdad? De estas personas que nos han regalado esta bendición a nosotros Y que el Señor pues les va a proveer mucho a ellos, ¿verdad? Porque la necesidad, ¿verdad? Que hay en las personas es grande Y Dios tocó los corazones a ellos Y pues nada más decirles que gracias Y Dios les va a bendecir mucho a ellos Igualmente pues muy agradecida Porque no nos esperábamos eso Pero Dios les va a pagar todo lo que hacen Porque algo muy humilde Pero nosotros les agradecemos como personas De escaso a veces trabajo Pero Dios se los va a pagar Y que Dios me les bendiga a todos Más que ya está cerca la Navidad, ¿verdad? A usted y a todos los que han hecho eso Pues sí, es que a veces pues los amigos nos ayudan Este, y para comprar las canastas y todo eso Pero tampoco es que sea tan fácil Porque hoy todas estas muchachas se levantaron A las 7 de la mañana y andábamos en esto Y no hemos parado y todo el día Y mire qué horas son Y ni vamos a parar todavía Todavía nos falta un poquito más, ¿verdad? Y ayer igual fuimos a comprar a Usulután Y estuvimos dos horas en la fila para llegar al pueblo Porque estaba llenísimo Sí, entonces ahorita ni es recomendable Ni andar en el pueblo porque está lleno Entonces ellas han trabajado duro Y yo les agradezco a ellas también Que son parte del equipo Y Dios los va a pagar todo Sí, así es Yo les voy a pagar en gran manera A todo el grupo, ¿verdad? Que está colaborando para bendecir a muchas familias Y Dios les va a recompensar en gran manera A cada uno de ustedes, ¿verdad? Por esta iniciativa que tienen Tan tan noble hacia las personas Bueno, gracias Así que se los bendiga Bueno, ya tenemos Gracias Que les vayan muy bien Gracias Miren que tengo reflejo Ajá, cabal, de gato Cuidadito, un derechazo por ahí Amistad Esta quiere raíz, sí ¿Y qué tiene vos? Tiene uno más ocho Ajá Ey, están bien Bien gorditos están, ve Cabal La de negro fue, voy a decir yo Aunque hay dos Y la Lidia La Lidia Listo, Dery y Mateo No, eso es azul vos Vaya Déjenla Que se los lleve Y seguimos todavía En la comunidad La gente está Igual que la Rosabra Yo me hubiera traído Los ceros Está arrepentida Está arrepentida Como que ya van a salir Al otro lado Está algo fuerte El sol y aquí hay un puente que es chivo qué tal miren nosotros somos de un grupo que llama el bajo lempa tv hacemos vídeos para youtube verdad y entonces ella nos comentó también de eso de su esposo que estaba un poco enfermo y pues le dije yo vamos a ver si conseguimos una ayuda y entonces juan y virginia no nosotros los contactamos con ellos nos dieron una ayuda entonces hicimos esas canastas para regalarles a las personas de aquí que necesitarán un poquito el canal aún es un poquito pequeño pero a medida vayamos creciendo pudiéramos ayudar un poquito más verdad así que ese es su canasta y si le quiere decir unas palabras a juan y a virginia pues primeramente darle gracias a dios porque de él es que vienen todas las bendiciones y darle gracias a los que han hecho posible esta bendición y a ustedes también que las andan entregando gracias a todos este como les digo aquí mi hermana lilian este mi esposo él este ya tiene seis años de paz y no trabaja este yo es la que hayan de buscándome para mí mismo y para él también el ahorita no se encuentra aquí porque anda en tratamiento de la diálisis entonces por eso les agradecemos yo en nombre de él también les agradezco porque nos han tomado en cuenta y nos han ayudado con este bonito este con esta canasta y muchas gracias Dios los va a bendecir en gran manera pues ya teníamos vea una idea de ella hace un buen rato con ella bien y hemos platicado porque ella a través del trabajo de ella nos conocimos vea que yo siempre ando grabando y ella le explique yo lo que hago y ella ya me dijo mire tengo una persona por allí que está enferma y yo quisiera que si le dije yo si conseguimos una ayuda en eso ando le dije si tal vez hubiéramos abarcado más personas pero todavía hay unas personas que en el camino pues nos dijeron no no ya no 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 nos resolvieron vea pero igual con las que nos han dado nosotros estamos agradecidos porque si no fuera por ellos tampoco hubiera sido posible llevar la ayuda pues entonces pues le agradecemos sus palabras y pues lamentamos que no esté él porque me hubiera gustado conocerlo pero quizás otro día vamos a venir por ahí a lo mejor otro día porque con ella se pueden contactar sobre eso de los días porque él está en tratamiento los días lunes él va a su tratamiento y los días jueves pero ahora como por eso de la navidad del 24 y todo eso le han cambiado el programa entonces este el día miércoles o sea el día de ahora ha ido en vez del día de mañana jueves y el día domingo fue desde el día lunes o sea le cambiaron los días pero solo por estos días ya de ahí todo normal este siempre el lunes y jueves el mismo programa bueno entonces de parte de nosotros le decíamos una feliz navidad oye a usted y a su familia bueno vamos a seguir gracias 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 k zoals